Música Pasando también a otro plano de la información, el programa Ingreso Solidario pues beneficia a por lo menos 3 millones de personas en Colombia. ¿Cómo es el enfoque de ese programa? ¿De dónde se originó esta nota de RPTV? Música ¿Cómo surge Ingreso Solidario? En la pandemia no teníamos 20 años para llegarles a muchos hogares que no están en programas sociales pero que ahorita necesitaban una mano, necesitaban efectivo, necesitaban recursos en su bolsillo. Diseñamos un programa para llegarle a 3 millones de hogares. ¿Cómo se seleccionaron a los beneficiarios? Lo que hicimos entonces fue identificar a los hogares en pobreza extrema, en pobreza y en vulnerabilidad que no tuvieran ningún apoyo de programas sociales, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, Devolución del IVA y así identificar quiénes podrían necesitar estos recursos. ¿Cuántas familias se han beneficiado? Ya llevamos poco más de 2 millones 200 mil hogares. ¿Cuánto dinero recibirán? Si sumamos los 3 envíos, estamos hablando de cerca de 480 mil pesos para esos 3 millones de hogares. ¿Dónde se conocen los beneficiarios? Ingresen a la página web ingresosolidario.dnp.gov.co Registren su número de cédula, su número de identificación, adicionalmente le pide el número de teléfono, el nombre y el apellido, le pide también la fecha de expedición de la cédula para poder hacer verificaciones. Gracias. Gracias. Gracias.